El 19 de agosto del año 2000 ocurrió un hecho trascendental para el proceso democrático en Venezuela. El comandante supremo, Hugo Chávez, juró como primer presidente de la República Bolivariana de Venezuela ante una nueva constitución aprobada por el pueblo venezolano que consagró las bases para fundar una nueva república. Juro delante de esta revolucionaria constitución bolivariana que lucharé sin descanso junto a nuestro pueblo siempre junto a nuestro pueblo para cumplir y hacer cumplir los mandatos de la revolución bolivariana recogida por mandato popular en esta constitución. No olvidemos ni perdamos de vista el proceso de donde venimos y no perdamos de vista hacia donde vamos. Amémoslo. Especialmente el amor que hemos puesto en ese camino es un alimento imprescindible para los caminos que vienen. Ese proceso del que venimos pudo conformar una poderosa fuerza social revolucionaria y transformadora. La reunificación de la fuerza popular, la orientación de esa fuerza en una dirección para concentrar el esfuerzo, la acción política. Y es así como derribamos pacíficamente y en democracia los componentes dominantes del viejo orden político. Porque se trata de la vida de un pueblo, se trata de la paz de un pueblo, se trata del futuro de un pueblo entero. Un pueblo que se desató las cadenas que lo oprimían. Un pueblo que perdió el miedo, que perdió el temor. Es Bolívar que vuelve hecho pueblo y hecho lucha concreta. No podemos optar entre vencer o morir. Estamos obligados a vencer para que viva la República.